Desde envío terrestre de una ambulancia al lugar del accidente, pasando por asesoría médica en caso de ser necesario, también asistencia en materia legal, hasta una red nacional de descuentos, descubre en este video todo lo que el Grupo Estrella Blanca tiene para nosotros los usuarios cuando viajamos con ellos.